El Ministro del Interior, Florencio Randazzo, firmó un convenio a partir del cual se podrán tramitar documentos nacionales de identidad y pasaportes en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es un servicio adicional que estamos agregando a instituciones intermedias, como en este caso la Bolsa de Comercio, que le va a permitir a todos sus afiliados llevar adelante el trámite del DNI como del pasaporte, de la misma manera que lo harían en cualquier centro de documentación del país. En ese sentido ya tenemos otras instituciones funcionando, como el Autonomía y Club Argentino, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio de Abogados. Mañana vamos a poner en marcha la sede de la AMIA. Así que la verdad que estamos muy contentos. Nos parece que esto contribuye a facilitarle la vida al ciudadano común. Llevamos hecho más de 7 millones y medio de nuevos documentos nacionales de identidad. Llevamos hecho más de 400 mil pasaportes. Y creo que el mejor testimonio de eso seguramente lo debe dar quien haya llevado adelante el trámite del nuevo documento nacional de identidad o del nuevo pasaporte. Y seguramente ha visto que todo lo que hemos desarrollado ha redundado en mejores condiciones para que ese trámite sea un trámite rápido, ágil y que finalmente lo reciba en su domicilio, tanto el pasaporte como el documento nacional de identidad, en un plazo no mayor de 15 días. Hemos gastado el 1,5% de lo que era el contrato Siemens-Ministerio del Interior. Y lo hemos hecho el 100% con recursos del Estado. El Estado no paga ningún tipo de licencia. Lo hemos hecho con el capital humano que teníamos, donde le hemos incorporado conocimiento sobre el uso de tecnología. Hemos puesto en marcha una fábrica en Parque Patricios y hemos puesto más de 1.700 puestos digitales en todo el país. Primero, Joclende no es funcionario del gobierno nacional. No hay que de ninguna manera poner en juicio una organización de tanto prestigio, no solamente nacional, sino internacional, como es las Madres de Plaza de Mayo. Y por otra parte, la justicia debe investigar. Y aquellos que en realidad cometieron, si es que así fue, cometieron algún tipo de indícito, deben terminar tras las rejas. Creo que la oposición en términos generales está tratando de constituir lo que fue la alianza del año 1999, que terminó realmente de la peor manera para el conjunto de la ciudadanía. De cualquier manera, me parece a mí que sería importante que en este tiempo, que va de acá hasta el 14 de agosto, donde se desarrollan las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, como así también a la primera vuelta, que es el 23 de octubre, pudiésemos discutir con los dirigentes de la oposición, ideas, proyectos de lo que ellos piensan en relación a los temas que preocupan al conjunto de la sociedad. Y en ese sentido, vemos que la oposición carece absolutamente de ideas, de propuestas. El tiempo para el vencimiento de la presentación de candidatos es el 25 de junio. Yo sueño y deseo que la Presidenta vuelva a ser la candidata del Frente para la Victoria, pero lo hemos dicho en retras de oportunidades. Es una decisión propia de la Presidenta en un momento donde todo su dolor lo ha transformado en mayor compromiso, en mayor vocación de trabajo. Pero tengo la convicción también que nuestra Presidenta sabe de las asignaturas pendientes que todavía tiene la Argentina y creo finalmente en el compromiso que ella tiene para que estas asignaturas pendientes finalmente se resuelvan definitivamente para ir a una Argentina con mayor equidad y mayor igualdad.